Haití, el país más pobre de América, está asumido en su peor crisis en décadas. Desde hace ya dos semanas viven en una situación de anarquía total y los pandilleros han tomado las calles. Los muertos yacen en las calles de Puerto Príncipe. En las últimas horas, más de una decena. Dos jóvenes aparecieron de repente y dispararon varias veces. Grupos de bandas criminales han tomado el 80% de la capital haitiana. Uno de los líderes es este ex policía, quien todos conocen como Barbecue, por quemar casas y cadáveres. Desde la huida a principios de mes de más de 3.000 presos de las cárceles haitianas, la anarquía es total en un país con un estado fallido. El primer ministro ha dimitido y se encuentra exiliado en Puerto Rico. La policía no da abasto. Hay caos, saqueos y muchas personas sufren hambre y desnutrición. Hemos todo previsto para una evacuación de la pequeña colonia española y embajada española, si fuera necesario. Como ya han hecho con sus compatriotas países como Estados Unidos.